Hola a todos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy contemplaremos los misterios gozosos. Ofrecemos este Santo Rosario por la conversión de todos los pecadores, por las familias, por las intenciones del Santo Papa, por todos los jóvenes y por todas las personas que tienen algún vicio. Amén. Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, libres del Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de construcción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú que eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado en tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce de Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que seas inreciado, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase de voluntad en el tierra y comunizado. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes cada tentación, y libren solo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la obra de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos la madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, débranos el fuego y el infierno, y abató los amos al cielo, especialmente en la humanidad de misericordia. Amén. Primer misterio gozoso. La Anunciación. El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor es contigo, el fruto del misterio, la humildad. Padre, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y libres de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, y no nos dejes caer en el lugar donde ella estaba, y no nos dejes caer en la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, y no nos dejes caer en el lugar donde ella estaba, y no nos dejes caer en el lugar donde ella estaba, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, y no nos dejes caer en el lugar donde ella estaba, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, y no nos dejes caer en el lugar donde ella estaba, y no nos dejes caer en el lugar donde ella estaba, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, sin esa gracia Señor escótico, bendita tú es tu almojes En la vista de tu altezos Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, sin esa gracia Señor escótico, bendita tú es tu almojes En la vista de tu altezos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor escótico, bendito tú has sido la mujer, y en isa fruta de tus testos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor escótico, bendito tú has sido la mujer, y en isa fruta de tus testos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor escótico, bendito tú has sido la mujer, y en isa fruta de tus testos. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor escótico, bendito tú has sido la mujer, y en isa fruta de tus testos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de gloria, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre de nuestra. Oh, Jesús mío, perdón de pecados, lindo fuego y fiel, y en isa fruta de tus testos. Amén. Segundo misterio gozoso, la visitación. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el infante saltó en su seno, y ella dijo a grandes voces, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, el fruto del misterio, el amor hacia el prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname sus ofensas, como venían nosotros, perdónamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos la madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús, y dio a luz a su Hijo promigénito, lo envovió en pañales, y lo recuñó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. El fruto del misterio, la pobreza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y libros de todo mal. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu hora, santa todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo, y Espíritu Santo. Como era y en principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Oh, mi Jesús, perdone sus pecados, libres del fuego y del infierno, lleva a todos los amastecidos, especialmente de la necesidad de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, el fruto del misterio, la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas, como teníamos nosotros, pero damos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y libres de tu mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso, el niño perdido y echado en el templo. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los tractores, oyéndoles y preguntándoles, el fruto del misterio, el gozo en hallar a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre de Dios cae en tentación, y libres de todo lo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo, gloria, Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los cielos de los cielos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparan a Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del fiel. Lleva todas las almas al cielo, especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. Letanía de la Virgen María Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchenos. Cristo, escúchenos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre de Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigna de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta al Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdóname Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchame Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de cazar las promesas de Cristo. Oremos, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presentes, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre y Misericordia, vida y luzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de las milas. Eva pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después del cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, violosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruego por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Alcártir, defiéndonos la batalla. Sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanza del demonio. Reprímelo a Dios, se lo pedimos suplicante. Y tú, príncipe de ministros y cristian, con el poder que Dios te ha concebido, arroja en fiestas a la nación de los más espíritus malignos, que van por el mundo para la prisión de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.